Resentimiento, 40 segundos, al resentimiento le tomo tiempo Ey, 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 yo te digo mi hermano, yo te digo que sos como Arcano Pero acá no, vos me tenés resentimiento porque siempre te gano Y si así vos querés flashar, pero como tema yo te puedo sacar El dilema que vos me querés testimoniar, pero con el testimonio no vas a ganar Así que no vengas a flashar, como un buen puñetazo te voy a largar Después de eso te vas a tener que largar, así que a gusto hasta tu nacionalidad natal Te vas por ahí, flashando, haciendo este free, lanzamos de repente No hay ven, no te ven, haciendo este buen free Fui, te fuiste, es de mi city, no entendemos tomar como free Y me vino ni a iba con tan, entonces en tu cara vos sonar Voy yo friki, ey, tomatela con putter, soy un bom pum, puto, y que Yo te saco, me tenés que ver rarte Ya, 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 ya Y es verdad, vos sabés, yo vengo como un asesino Y los pibes que pedían el vino Entonces, vos sabés que al toque vino Yo no soy Arcano, ah no, yo soy bien argentino Eso es que te gano Para que vos veas hermano, este es mi plano Porque, está bien, en el beatbox el dilema es que vos Hasas empezado antes que yo, ¿entendés? Entonces no podés con esta fluidez Y por eso es que me río Hoy te gano y quedas re resentido Y vas a querer pelear Y no vas a poder jugar a este leopardo No lo vas a poder bajar Está comandando allá en la cima Y a vos te está cagando en tu autoestima, ¿entendés? Acá en tu anima tengo la rima Para que vos veas hermano, soy más que la ironía Tiro yo, tira vos Tiro yo, tira yo Beat, 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 beat Ven, ven, ven Ajá, esta es bien, tranquilamente Vas a ver que es el deal No voy a disgustarme, tampoco a alarmarme Porque sos un pelotudo O sea que sos un cobarde Pedí un cigarrillo, yo tengo uno de carne Para vos y para que lo chupes entero Porque sos un pajero, hermano, te mato cualtero ¿Entendés? Tranquilamente Tengo las técnicas métricas para demostrarle a todos Que sos cualquiera Sos un falsero, sos fierro, rapeando No podés hacerlo, hermano, acá improvisando Está bien tranquilo y que no se comprometa Yo vine para ganar y no para discutir Contra un c*** careta Y me trabo No pasa nada, hermano, sos un nabo Por eso igual no te alabo Solamente te digo que si te tiro al río Al fin te alabo Porque te estás re muy lento De acá siento como Te estás muriendo por dentro Ese caradito que está todo el día en la net Buscando información por la red Saca mi documento y te vas a decir Que ese más argentino que el tango, el virus y el fernet Así que tómatela Así que tómatela Tómatela Tengo comida Conmigo no te persigas Y así persiga Que siga la vida Confía en mí No vas a poder creer Entonces digo que vos estás perdido Me perdiga y no me vas a convencer Y perdiste el resentimiento El acontecimiento recién te di Y lo cimiento Planté y después lo dividí Y como un creyente yo creí Vos te perdiste Como Moisés Hace acá unos poderes Como le sale Moisés Tienes que ir a la escuela Pa' que te salen A la iglesia Tienes que ir